Avanzamos con los tepitas con cariño Para mi gente de allá de San Pedro ¡Está lindo, primo! 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 ¡Está lindo, baraches! ¡Está lindo, baraches! ¡Porque eso apenas empieza, mis amigos! ¡Está lindo, baraches! 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 No, 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 no. Y hasta la fecha, no parece que esté terminado bien, pero seguramente está en un torneo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Para los amigos allá en Tiluma En la Santa María del Boca Tongo ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Avanzamos! ¡Marcelé Maestro! 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 ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡A los dedos de oro! ¡Eso! Gracias por ver el video. 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 Gracias.